Bienvenido a Valencourt, Ludwig. Ludwig será su nuevo compañero. Confío en que le den una buena bienvenida. Harás muchos amigos, ya verás. Lucas. Lucian. Luigi. Y Ludwig. Hermanos. Los Lulus. ¡Esperadme, chicos! Siempre se olvidan de mí. ¿Ya has probado el vino de misa? Muchas veces. No está bien beberse el vino de misa. ¿Y qué pasará? ¿Se nos caerá el cielo encima? Ya os lo dije. Nunca nadie me hace caso. Estamos en guerra. ¡No, sólo discutimos! ¡No, no, el mundo! ¡Espabila, es la guerra! Ahora estamos solos. No estamos solos, estamos juntos. ¡Los alemanes están por todas partes! ¿No sois alemanes? Pues claro que no lo somos. Queremos saber quién eres. Yo soy Lucía. Eso me convierte en una Lulu. Pues... no. No. La guerra no es para chicas. ¿Lo entiendes? Tenemos que irnos a Suiza. Allí no hay guerra. Nosotros, amigos... ¿Hemos caminado hasta África? ¡Hambre! ¿Te importa hablar normal? Yo también soy francés. Son niños. Los voy a guiar. ¿Podría considerar que aquel que toma por enemigo podría convertirse en su amigo? ¡No os olvidéis de mí! ¡No os olvidéis! ¡No os olvidéis de mí! ¡Guélien! ¡No os olvidéis de mí! ¡No os olvidéis de la vida! ¡No os olvidéis de mí! Gracias.